Por otra parte, surgen más detalles del arresto de Tobías Rubén Cabrera, el hombre acusado de matar apuñaladas a un trabajador de la AAA que estaba ayudando a una mujer con su auto averiado. Giovanni Rivera Huerta tiene nuevas revelaciones de este caso. Adelante, Giovanni, cuéntanos. Así es, muy buenas noches. Tobías Rubén Cabrera, de 39 años de edad, ya se encuentra en manos de las autoridades bajo la sospecha de apuñalar hasta la muerte a Raymond Salas, un contratista independiente del Club Automotriz de la AAA que nunca pensó que su última llamada de servicio terminaría con su propio asesinato y mucho menos que Tobías Rubén Cabrera, el hijo de la cliente de la AAA, lo apuñalaría hasta terminar con su vida cuando lo único que hacía era cargar la batería del auto donde viajaba Tobías y su mamá. Los guasiles de la estación de Pico Rivera y la oficina de delitos graves desarrollaron la información sobre el posible paradero de Cabrera y estableciendo un sistema de vigilancia en la área de Whittier Boulevard y el río San Gabriel, principales personas de la oficina de delitos observaron al sospechoso y fueron capaces de ponerlo bajo custodia sin incidente. Los detalles del arresto indican que después del homicidio Cabrera se refugió con un grupo de indigentes con los que frecuentaba y consumía drogas. Hasta el momento se desconoce por qué cometió este sangriento hecho. Lo cierto es de que el sospechoso se encuentra en custodia bajo una fianza de un millón de dólares. Cabrera está citado en un tribunal el día lunes. Desde Monoray Park, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias por tu reporte, Giovanni. Buenas noches.